En La Verdad Ante Todo, presentamos el Observatorio Educativo con el profesor Juan Valdés. Muy buenos días y muchísimas gracias por apoyarnos nuevamente con su audiencia en su sección al Observatorio Educativo en este sábado 10 de julio del año 2021. Deseamos reiterar nuestro agradecimiento a todos los que nos escuchan en vivo ahora en la radio, a quienes nos ven en Facebook, en YouTube, en vivo y también a quienes nos ven en diferido en las diferentes redes sociales. En esta emisión del Observatorio Educativo, deseamos hacer referencia a la decisión del Ministerio de Educación de iniciar el venidero año escolar en la modalidad presencial. Para estos fines, en una publicación en el portal del Ministerio de Educación del pasado jueves 8 de julio, se hace referencia al plan diseñado para el nuevo año escolar 2021-2022, en el que se destacan proyectos, planes y estrategias para llenar de contenidos la jornada escolar extendida. Esa jornada escolar extendida que durante ocho años ha sido un vacío y no ha dado resultados significativos de aprendizaje. Entre los planes del Ministerio de Educación, esta publicación destaca la intención de implementar políticas dirigidas a la empleabilidad que incluye el tan esperado bilingüismo. En tal sentido, deseamos saludar esta decisión del Ministerio de Educación, ya que la misma es muy importante para el futuro de la nación dominicana, y aprovechar esta ocasión para reiterar a las autoridades la propuesta que hemos hecho al gobierno dominicano para tales fines. Es muy bien sabido en la comunidad educativa, y sobre esto abunda la evidencia en los medios de comunicación, que quien les habla ha dedicado más de 13 años de investigación, entrenamiento a docentes de las escuelas públicas, realización de experiencias pilotos y presentación de estrategias y propuestas al Congreso Dominicano y a las autoridades del Ministerio de Educación precisamente para tales fines. De hecho, desde el año 2015, la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados elevó un acto de resolución a la Presidencia de la República solicitando que se implementara la iniciativa que hemos propuesto al gobierno dominicano para garantizar precisamente el aprendizaje de inglés en las escuelas públicas, basados en los resultados de las investigaciones y estudios que hemos realizado para estos fines por más de una década. Sin embargo, los pasados ministros de Educación hicieron caso omiso a tal resolución del Congreso. Es importante que el pueblo dominicano sepa que la asignatura del inglés implica el mismo gasto al presupuesto nacional que las asignaturas tradicionales como ciencias, lengua española y matemáticas. Sin embargo, durante los más de 60 años que ha tenido esta asignatura en el currículo, el sistema educativo público se ha conformado con no lograr ningún nivel de aprendizaje de inglés en la escuela, a pesar de su importancia tan estratégica en estos tiempos modernos. Pero, aparentemente, esto podría cambiar a partir del próximo año escolar, según los anuncios que ha hecho en esta semana el Ministerio de Educación. Con relación a esto, como presidente de la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, Dominican Republic TESOL, deseo resaltar que han sido los docentes del área quienes, por años, hemos estado casi rogando que se preste atención y se dé apoyo a la misma y que los docentes de inglés de las escuelas públicas de todo el país apoyan la propuesta que hemos hecho al Ministerio de Educación y están dispuestos a hacer su mejor esfuerzo para lograr una ciudadanía bilingüe desde la escuela. O sea, que los docentes de inglés del país no son el problema, sino que son la solución. En efecto, en los actuales momentos, y con el patrocinio del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAM, estamos llevando a cabo conjuntamente con Hunter College, the City University of New York, el entrenamiento necesario a cientos de docentes de inglés de las 18 regionales de educación del país, con el propósito de preparar al cuerpo docente de las escuelas públicas para la implementación efectiva en el venidero año escolar del proyecto de enseñanza-aprendizaje de inglés que hemos propuesto al Ministerio de Educación y que por más de una década han estado esperando los docentes de inglés de las escuelas públicas dominicanas. Si usted va a la internet y digita la frase inglés en las escuelas públicas dominicanas, encontrará más de 10 años de artículos, estudios e investigaciones de nuestra parte abogando por y proponiendo el logro del aprendizaje de inglés en nuestra educación pública. Igualmente, desde que asumió su puesto legislativo, la diputada de Ultramar por el PRM, Servia Iris Familia, ha propuesto al Congreso Dominicano la ley de inglés como segunda lengua, la cual ha sido apoyada por los docentes de inglés de las escuelas públicas del país y por nosotros como Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana. El punto es que definitivamente ha llegado el momento de iniciar el camino hacia el bilingüismo en las escuelas públicas y que la decisión del gobierno dominicano de implementar políticas dirigidas a la empleabilidad que incluye el bilingüismo en la educación pública debe sustentarse en las propuestas que tienen rigor científico, investigación, pilotos documentados, experiencia en la educación pública y compromiso demostrado con el desarrollo del área de lenguas extranjeras como lo es precisamente la propuesta que hemos presentado a las autoridades del Ministerio de Educación. Nosotros conocemos muy bien los detalles sobre el fracaso que ha sido el aprendizaje de inglés en la mayoría de los sistemas educativos públicos de Latinoamérica y de nuestra misma República Dominicana y lo que hemos propuesto es precisamente el enfoque necesario para superar este fracaso. Por lo tanto, nuestra expectativa es que esta intención de las autoridades se base nuevamente en la ciencia, la pericia y la experticia local como lo que hemos presentado por años para que los niños, las niñas y los jóvenes dominicanos alcancen el aprendizaje de inglés en las escuelas públicas para poder así potencializar el empleo, el desarrollo intelectual, el desarrollo económico del país y una educación de mayor calidad en la República Dominicana, lo cual no es alcanzable sin aprendizaje de inglés en la escuela. De hecho, hoy en día no se puede hablar de calidad educativa sin bilingüismo. Quien les habla ha tenido la oportunidad de trabajar con intentos de enseñanza y aprendizaje de inglés efectiva en muchos países de Latinoamérica. Y hemos también revisado y participado en las investigaciones sobre la necesidad de aprender inglés en la escuela. Y tenemos recientemente muchas evidencias de países como México, Colombia, Perú, Panamá, quienes han tratado por años de lograr el aprendizaje de inglés en la escuela y no lo han logrado. Y de hecho, tradicionalmente, esos anuncios de bilingüismo en sistemas educativos públicos de Latinoamérica han sido pura propaganda y no han dado resultado, a pesar de haber gastado cientos de millones de dólares en los mismos. Por lo tanto, como ya sí conocemos las investigaciones de por qué no se aprende inglés en la educación pública dominicana y de Latinoamérica, es importante que las autoridades, tras hacer este anuncio al país de que a partir del próximo año escolar iniciaríamos el camino hacia el bilingüismo en la educación pública, se basen de nuevo en la investigación, la pericia local y la experticia en el área que tenemos en la Asociación de Docentes Ingleses de la República Dominicana. Ahora, quisiera invitarles nuevamente a participar en el programa, llamando al 809-682-9850 para expresar sus opiniones y para responder a la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios traería al país el aprendizaje de inglés en las escuelas públicas hoy en día? Usted que nos escucha, ¿cuáles serían esos beneficios? ¿Qué piensa usted que podría lograrse a través del aprendizaje de inglés en la educación pública dominicana? Pueden llamarnos al 809-682-9850 y dar sus opiniones con relación al aprendizaje de inglés en las escuelas públicas y qué beneficios traería este aprendizaje si se lograra a partir del próximo año escolar. Yo podría decirles, por ejemplo, tres áreas esenciales en las que el aprendizaje de inglés en la escuela pública beneficiarían al país. Primeramente, en términos sociales y culturales. Uno de los mayores beneficios de alcanzar el aprendizaje de inglés en la educación pública sería el de la justicia social. ¿Por qué justicia social? Bueno, porque durante 60 años, los únicos niños y niñas que han aprendido inglés en la escuela en este país han sido los hijos de las familias más ricas. Hoy en día, solo quienes van a un colegio bilingüe internacional logran aprender inglés en la escuela. Y eso realmente es una violación a un derecho, que es el derecho al aprendizaje, que está así expresado tanto en la Constitución de la República como en la Ley General de Educación. Entonces, si lográramos el aprendizaje de inglés en la escuela, en la República Dominicana tendríamos mayor justicia social. Igualmente, lograr el aprendizaje de inglés en la escuela implica una disminución del conservadurismo. ¿Por qué disminuir el conservadurismo? Bueno, porque cuando se domina un solo idioma, se perpetúan los privilegios y el status quo establecido en los países, ya que se tiene muy poco acceso al resto del mundo de manera individual. Recuerden que el español apenas lo habla el 5% de la población del planeta. Y a lo que se tiene acceso en español, en términos de literatura, en términos de noticias, en términos de información, es mucho más limitado porque la gran mayoría de los países desarrollados en el mundo publican y se comunican también en inglés como una segunda lengua. Igualmente, lograr aprender inglés en la escuela disminuye el provincialismo. Cuando usted vive en una isla como vivimos nosotros, usted está limitado, si solamente sabe español, a lo que lo rodea. Y entonces se perpetúa de nuevo una visión de la vida, del mundo y de la sociedad, simplemente alrededor del sitial físico que ocupas. Entonces, cuando hablas inglés, tienes la oportunidad de acceder al mundo. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla, por favor? ¿Y desde dónde? Rosanna Viña, San Cristóbal Presente. Rosanna, ¿qué beneficios cree usted que traería al país el aprendizaje de inglés en las escuelas públicas? Inmediatamente les cambiaría la vida a los estudiantes, a la familia, a la comunidad y al país. Ya que, por falta de oportunidades, nuestros estudiantes terminan el bachillerato y no están hábiles para el campo laboral. Nada más tienen dos opciones por falta de ayuda. Las hembras tienen que irse a trabajar a casa de familia o a una banca y los varones tienen que ponerse a trabajar a los colmados y ponerse a encontrar en un motor. Y aquí hay casos de estudiantes ya que han terminado el inglés por inmersión, programa de inglés, y están viajando a los Estados Unidos. Y tengo el testimonio. Muchísimas gracias. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde, por favor? Buenos días. Buenos días. Buenos días. El millón. Buenos días. Sí, profesor, ¿cuál es su opinión? Bueno, no soy profesor, soy ciudadano normal. Ciudadano normal. Muy bien. ¿Qué opina usted? ¿Qué beneficios traería el aprendizaje de inglés en la escuela a nuestro país? Bueno, tal como usted dice, amplía la visión de la persona que lo maneja. Amplía la capacidad de empleo, como dice la anterior radio escucha que llamó. Porque realmente si vemos cómo está el auge de la telecomunicación, o sea, los, cómo se llama esto, los call centers, ya eso es una facilidad que le amplía muy grandemente el nivel de empleo a los que manejan el inglés. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy bien, pues, en realidad es muy obvio. La maestra hablaba, por ejemplo, del programa de inglés de inversión que se ha desarrollado en este país durante más de 15 años ya. Sin embargo, el programa de inglés de inversión se trabaja en la adultez, mientras que la etapa esencial para aprender una segunda lengua es en la niñez, es en la escuela. Eso es una evidencia, eso, o sea, dicen que el oro viejo, ¿cómo es? El oro viejo no aprende a hablar. No aprende a hablar. Bueno, yo te podría decir que... Es más difícil, es más difícil para aprender ya en la adultez. No, y que realmente por un tema de desarrollo cognitivo, de desarrollo del lenguaje, y también hasta temas como la pronunciación y la efectividad en la comunicación, lo ideal es que se aprenda inglés en la escuela. Además, es una asignatura que tiene nueve años de escolaridad en instrucción. Y no ha dado resultados positivos. ¿Tú sabes cuánto se gasta, Rosa, aquí al año, en el área de inglés, en el sistema escolar público? Son miles de millones de pesos que no han dado resultados en 60 años. O sea, que la decisión que ha tomado el gobierno dominicano y este ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, es histórica y es muy acertada. Sin embargo, lo que abogamos es a que, a diferencia del resto de los países de Latinoamérica, que lo han intentado y han fracasado, nos basemos en la investigación científica que tenemos y las propuestas técnicas que hemos hecho para que en la República Dominicana sí tengamos éxito. En La Verdad Ante Todo presentamos el Observatorio Educativo con el profesor Juan Valdés. ¡Gracias! ¡Gracias!